¡Aquí no llevan muertos, hay mangas de puto que no tienen hijos! Escúchame, señora, déjenme hablar, déjenme hablar, déjenme hablar. Yo soy de Infantería Capital, yo no soy de servicio penitenciario. Yo les estoy comentando lo que acaba de decir el jefe de él. Bueno, ya viene, ya viene, están haciendo, están consultando la fiscalía y todo eso. Ya termina y viene. ¿De qué unidad es? Pregunta. ¿De qué unidad es el interno? ¿De qué unidad es el interno? ¿De qué unidad es el interno? De la 1. ¿Cuál fue el mauretmanueque? ¿Cuál fue el cantojo de la 2 desde la 1? ¿Sigan? ¡Sacó ahí en esas caminetas! No, no, el policía de Marí ha dicho que ha sido 1, 2 y 5. ¿Qué le ha dicho ahí en la puerta? Sí, uno, 2 y 5. 2 y 5. Tengo conocimiento de qué ha sido. La 1 no hace nada. 2 y 5. ¿En la 1 está lo mismo? Y el chico está con el herido de cabello en la unidad 2. No, no se ha pedido, pero es en la unidad 2. ¿Me le ves quién le dice lo mismo? Es que yo no sé, señora. Ya va a ser el director y va a hablar con ustedes. ¿Tenemos la matata? ¿Quién tiene la cara el finito?